Hoy vamos a vivir una experiencia única, ya que es mi primera vez que viajo un avión. Yo quería traer la bici, quería que viaje la bici conmigo, en el micro obviamente, pero no se dio, no se dio porque... Nada, no, había poco espacio en la bodega, me dijeron y bueno, no la pude cargar. Era el último viaje de Bondi, digamos, de la noche del domingo, y ya se acababan los tiempos para viajar a Tucumán, así que me fijé en aerolíneas argentinas, el tema de pasaje, saber qué tal, qué tal los precios, digamos, y había una promo de 8 lucas, y ya toque, ni la dudé, ni la dudé. Es horrible. Nooo. Bueno, ahora vamos al hotel, donde está central, y vamos a abrir la guante ahí al canalla, papá. 9 y media jugamos, así que todavía ha faltado un buen rato. Bueno gente, mire el hotel donde está alojado central. Terrible hotel. Así que bueno, acá nos vamos a quedar. La verdad es que se extraña mucho la bici, loco, eh. Como sabés que... Estoy alejado de lo que es el aeropuerto, alejado de muchas cosas acá. Bueno, acá estamos con Bokshi. Buenas. Está haciendo guía turística. Y ahora, no sé, ahora me va a mostrar, ¿qué hay acá? Aca está la Plaza Independencia. Plaza Independencia. La Municipal Plaza de Tucumán. Ah, mirá. Tenemos la Casa de Gobierno. Casa de Gobierno. Y la Tupersel Sosa. Espectacular, espectacular. Bueno, ya que vinimos acá a ver el canalla, también vamos a visitar un poco lo que es el centro de Tucumán, eh. Y la esperamos los otros. Así que la verdad que está un espectáculo acá. Miren allá, miren allá. La Casa de Gobierno, papá. Espectacular. Espectacular. Muy lindo, eh. La Casa de Tucumán, papá. Mirá, mirá lo que es. Espectacular. ¿Por dónde lo mire? Está el perrito, durmiendo. Ah. Bueno, la verdad que hermoso Tucumán, loco, eh. Hermoso por dónde lo mires. Mucha gente macanuda, la verdad que... Me gustan los policías también, que... Incluso le pregunté un par de cosas. Porque estaba medio perdido. Así que bueno, que por dónde vive la noche. Vamos, vamos la Academia. Esta noche tenemos que ganar. Ven y ganás ya. Vamos. Alejo. Amigazo, ¿bien? Bien. Bien. Pupi. Amigazo, vamos. Central, eh. Vamos, lo que vive. Vamos, Alan. Amigo. Lucas. Bien. Amigazo. ¿Cómo va a dar? Bien. Gracias, Pupo. Vicky. ¿Bien? Dami. Amigo. Bien. Mirá otra, amigazo. ¿Qué vi? ¿Todo bien? Bienvenido. Vamos, Central. Vieja. Vamos hoy, eh. Vamos, Ignacio. Estamos acá en el palco de Atletico Tucumán. Miren lo que es esto. Terrible. Espectacular, espectacular. La banda de Atletico ahí. Un poco se va sumando ahí. Falta todavía para que comience el partido. Así que vamos a entrar, ahí vamos a entrar. En la banda de Atletico, ¿ven? Metiendo colorido ahí. Terrible. Te aculazo. Me vuelve. Como la de Central no hay, ¿no? Me entribe, me entribe. Son los... Son los... Arranco el primer tiempo Vamos a entrar vieja Vamos a entrar Final de primer tiempo Arranco el segundo tiempo 1 a 0 No hay falta Vamos a entrar Vamos 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 Gracias Revene con Candia Ay Bien ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Está mal? Tranquilo, volve a 3 y me hizo ganar el 5 minutos me parece una eternidad Bueno gente, fue empate nomás 2 a 2 Se nos escapó, se nos escapó, pero bueno, el empate sirve y a seguir mejorando Ahora nos enfrentamos contra Boca, próxima fecha Bueno, si les gustó el video suscríbanse y denle me gusta que me ayuda un montón Vamos a entrar al canal Vamos a entrar ¡Suscríbete al canal!